Bien, buenos días. Mi nombre es Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y en la mañana de hoy vocera de este organismo de dirección de las y los comunistas venezolanos. Bueno, en primer lugar, para abordar la agenda del día de hoy, queremos denunciar la continuidad del plan de asalto contra el Partido Comunista de Venezuela. Esta campaña que ya ha sido repudiada nacional e internacionalmente por distintos factores del movimiento obrero, del movimiento comunista internacional, pero también de la intelectualidad de organizaciones corrientes de avanzada y progresistas, sigue en curso. El Ejecutivo no ha retrocedido en su tentativa de querer usurpar las siglas del glorioso Partido Comunista de Venezuela. Hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, encuentros, montajes, espectáculos en distintos estados del país, cuya característica común es que están orquestados por militantes conocidos del Partido Socialista Unido de Venezuela, con anuencia de instituciones públicas, gobernaciones, alcaldías, localidades, instancias locales también, que están bajo el control del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también hay un elemento importante que queremos destacar el día de hoy, y es que están participando funcionarios del Consejo Nacional Electoral, además de otros funcionarios que están en ejercicio en gobernaciones de distintas entidades del país. Y queremos decirle al Consejo Nacional Electoral que con el silencio que tienen sobre estas denuncias públicas y reiteradas que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela, están convalidando la violación de derechos políticos de nuestra organización, pero también de derechos sociales y derechos del pueblo venezolano a contar con una organización política que disiente del pacto que hay entre el gobierno y la derecha en estos momentos. Pero además queremos decir que estos ataques, estas agresiones, este plan de asalto, no es solamente contra el PSV, es contra la institucionalidad y la democracia en nuestro país. De allí que elevemos nuestra voz y hagamos nuevamente un llamado a todo el movimiento popular y revolucionario y de avanzada para que denuncien esta tentativa de asalto contra el Partido Comunista de Venezuela, sobre la cual también tenemos informaciones que están participando hasta magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hacemos un llamado a las indiéresis, al gobierno nacional y que cese en esta campaña. El gobierno de Nicolás Maduro quiere un Partido Comunista a la medida de sus intereses y le queremos decir al gobierno de Nicolás Maduro que el Partido Comunista solo está y estará a la medida de los intereses del pueblo venezolano y que no daremos nuestro brazo a torcer ni por esta ni por otras maniobras que decidan implementar o ejecutar contra las y los comunistas venezolanos. En segundo lugar, queremos referirnos a la cumbre que se va a desarrollar el día de mañana en Bogotá a propósito de las negociaciones, los encuentros y los desencuentros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de derecha, una cumbre que está siendo auspiciada por el presidente Gustavo Petro y de la cual se ha dicho que van a participar alrededor de 20 delegaciones de distintos países, por supuesto Estados Unidos y la Unión Europea, las principales fuerzas injerencistas sobre Venezuela y como hemos dicho también estará allí una sección, una corriente de la derecha venezolana que está en estos momentos desde luego en disputa por el poder político. Y le queremos decir al presidente Gustavo Petro en primer lugar que las dos facciones que se van a encontrar mañana en Bogotá no representan la diversidad ni la variedad de las organizaciones políticas, sociales y gremiales en nuestro país. Mucho menos a los sectores que están luchando contra la injerencia imperialista, contra las medidas coercitivas unilaterales y contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Nicolás Maduro. No nos sentimos representados en esos espacios y por tanto un importante segmento, un importante sector, la mayoría del país está fuera de ese diálogo que se está desarrollando, que tuvo su momento en México y que mañana va a tener una nueva edición en Bogotá, la capital colombiana. Pero además queremos decirle al presidente Gustavo Petro que el PSV ha sido objeto de prácticas antidemocráticas por parte del gobierno nacional y de una sistemática violación de nuestros derechos políticos que van desde inhabilitaciones arbitrarias de nuestros candidatos y candidatas en los últimos procesos electorales, pero que además tiene hoy en día su epicentro de agravio en la Asamblea Nacional, donde a la diputación del Partido Comunista de Venezuela se le impide tomar el derecho de palabra y expresar las opiniones del movimiento obrero, del movimiento sindical y del movimiento popular y revolucionario en nuestro país. Y además está por supuesto en curso el plan de asalto, el plan de usurpación contra las siglas del Partido Comunista de Venezuela. Indiscutiblemente que nuestro país está en estos momentos en riesgo, libertades democráticas de materializarse ese asalto y queremos alertar sobre ello al presidente Gustavo Petro, quien se ha ofrecido como mediador en estas conversaciones que repetimos, se están desarrollando de espaldas a los intereses del pueblo venezolano. Y le solicitamos que en su rol de mediador tenga en cuenta el reconocimiento de las garantías y las libertades para aquellos que no estamos vinculados a ninguno de los bloques hegemónicos en esta falsa polarización. Pues no se va a poder hablar de una salida democrática a la crisis política y económica en Venezuela si al pueblo venezolano se le niega su legítimo derecho a construir una genuina alternativa que le permita dar salida a la crisis a la que hemos aludido. En tercer lugar, queremos referirnos la mañana de hoy a un lamentable hecho ocurrido en el marco de estas operaciones que se están conociendo como la lucha anticorrupción que está desarrollando el gobierno y de la cual ya el Partido Comunista ha fijado posición en sus últimas declaraciones públicas. Y nos queremos referir particularmente a la muerte de Leonel Azuaje, uno de los funcionarios señalados en esta lucha anticorrupción por estar involucrado precisamente en una trama supuestamente en cartones de Venezuela, una instancia estatal. Queremos solicitar a propósito de la muerte de Leonel Azuaje una investigación con especialistas independientes. Y hacemos énfasis en esto porque en opinión del Buró del Partido Comunista de Venezuela el proceso que ha abierto el Ministerio Público está viciado. Está viciado porque la principal figura al frente, el Fiscal General de la República, Tarek Williams, ha adelantado opinión sobre una investigación que no se ha realizado y ha puesto sobre la mesa la figura del suicidio para este caso. No somos nosotros quienes vamos a lucurar sobre las causas de la muerte de Leonel Azuaje. Pero sí el Fiscal General, al adelantar opinión sobre este caso, indudablemente que ha condicionado la investigación en su generalidad y, por supuesto, a la opinión pública nacional, una práctica que es recurrente por parte del Fiscal Tarek Williams-Sapp y que ha dejado episodios terribles para la lucha de los trabajadores, como recientemente lo hemos visto con el caso de Arjenis Torrealba y Alfredo Chirinos, quienes fueron públicamente enjuiciados por él y otras figuras del Gobierno Nacional por denunciar los casos de corrupción que hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela está permitiendo que salgan a la luz pública. Y a propósito, precisamente, de las propuestas que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela, como ustedes saben, hemos llamado a la construcción colectiva de un movimiento por la dignidad del pueblo y contra la corrupción. Porque sabemos que la lucha contra la corrupción no está aislada de las luchas que está dando nuestro pueblo en estos momentos en las calles para exigir salario suficiente para vivir con dignidad. Y es por ello, bueno, que el PSV ha extendido la invitación a personalidades, a individualidades, a la intelectualidad revolucionaria y, por supuesto, a las organizaciones sociales a que construyamos una experiencia legítima, genuina y desde abajo, de contraloría para que podamos efectivamente enfrentar el flagelo de la corrupción en nuestro país. Y organizaciones se han pronunciado, una de ellas es Marea Socialista, pero también hemos recibido comentarios y opiniones de otras organizaciones políticas y sociales en nuestro país a quienes les decimos que el buro político ha discutido sus planteamientos y coincidimos en la necesidad efectivamente de levantar y de vincular esta lucha contra la corrupción con todas aquellas demandas y aspiraciones que el pueblo venezolano tiene en estos momentos para poder tener una vida digna y hacer frente a la ofensiva antiobrera y antipopular que adelanta el gobierno en alianza con los sectores de oposición y de derecha. Y es así como queremos finalmente hacer un llamado a la movilización del primero de mayo. Este primero de mayo, que está marcado por este contexto ya de varias semanas de lucha de trabajadores de la administración pública, que está marcado por este contexto de descomposición ética y moral del partido de gobierno, de sus funcionarios, de figuras públicas involucradas en estos casos de corrupción. Y es allí cuando nosotros decimos que debemos redoblar esfuerzos para lograr una máxima unidad, un espacio que nos permita efectivamente construir un poderoso movimiento obrero, un poderoso movimiento sindical de trabajadores, también popular, que pueda erigir, llevar en alto las banderas, por supuesto, no solamente contra esta lucha, contra la corrupción, sino también las banderas para exigir la derogación del nefasto instructivo ONAPRE que el gobierno se niega a reconocer y del memorando circular 2792, dos iniciativas que han estado enmarcadas en eso que se conoció hace un lustro como el plan de recuperación económica y que hoy solamente ha dejado beneficios para los capitalistas, beneficios para el gobierno, beneficios para el empresariado, beneficios para los corruptos y ha dejado al pueblo venezolano en la miseria e incluso en la desesperanza. Les decimos a los trabajadores y a las trabajadoras venezolanos que el PCB está dispuesto a forjar la más amplia unidad de acción para hacer de este primero de mayo un hito en las luchas que se están librando en nuestro país para recuperar los derechos que han sido conculcados.